hola hoy te quiero mostrar este juego llamado super gato o conecta 4 como puedes ver es muy fácil de hacer y no se necesitan muchos materiales yo lo hice con un pedazo de cartón y las fichas las hice con foamy el juego consiste en hacer una línea de cuatro fichas ya sea de manera horizontal vertical o inclinada no se pueden poner fichas en el aire y tú debes estar atento para poder bloquear a tu compañero este juego es muy entretenido para los niños yo lo ocupo para los alumnos que terminan sus actividades primero y para que no estén jugando o corriendo por el salón tengo otros juegos que también les pongo pero hoy te quería mostrar este los pueden jugar niños desde primero a sexto y en el caso de este vídeo son niños de segundo grado este juego te ayuda a desarrollar habilidades como la concentración el razonamiento lógico la estrategia la coordinación habilidades visoespaciales el seguimiento de reglas destreza mental etcétera la verdad es que te ayuda mucho con los niños y pues ojalá y este vídeo te sirva por si le quieres poner este juego o no sabes qué juego ponerle a tus alumnos o a tus hijos y cualquier duda la puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a responder gracias por vernos y que dios te bendiga y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.